Miren, la gente se mete en problemas, porque todo lo que hace quiere estar subiéndolo a las redes sociales. Ustedes saben que en el hoyo de Guravito, un joven pateó a una persona minusválida. Esto ha causado un revuelo en las redes sociales. La policía anda buscando a este joven. Él ha salido pidiendo disculpas, sin embargo, el general Eduardo Alberto Ten anda en busca de este joven. Miren este otro caso de un jovencito que por 200 pesos se dejó pintar los cabellos y el cuerpo sin saber, sin conocer el daño que esto le puede causar. Vamos a ver. A otro hecho que estamos dando seguimiento es a lo ocurrido en el barrio Francisco del Rosario Sánchez. Un joven que sale a trabajar para una compañía contratista, supuestamente el joven se electrocutó y resulta que los familiares se enteran ya cuando era de noche. Y los familiares quieren que esta compañía contratista por lo menos le aclare qué fue lo que ocurrió con su familiar y por eso ellos están denunciando la siguiente situación. Amén. 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 a sacar un papel que ellos me dieron ahí de la defunción ¿Cuál es el papel que hacía tu hermano ya en la compañía? Haydinero ¿Cómo se llama la constructora? Alegrogo ¿Dónde opera esa compañía? En la casa de la casa ¿Qué tú esperas de las autoridades, de la misma compañía sobre tu hermano? Que dé la cara Que dé la cara Y que se siente indignado porque murió varias horas y ustedes lo supieron a muchas horas No di en la cara tampoco ¿Y qué hizo? ¿Por qué murió a esa hora? ¿Por qué fue? Nosotros lo supimos a las 5 que ya venían con el cadáver para acá ¿Cómo? ¿Así fue la vaina? Sí, así fue Porque ellos no sabían dónde vivía tu hermano Claro que sí ¿Y por qué ellos no habían venido al instante? El supervisor sabía porque ellos habían venido a usted El deber de ellos era venir a informar a los otros lo que estaba pasando y no quedarse con ellos allá Dicen que murió el otro ocultado ¿Qué estaba conectando? Estaba en una cisterna Limpiando 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 Ahí no le toca eso Ahí no le toca eso porque deja el dinero Ok Nada, esperemos verdad que sí que esa constructora de la cara y que la muerte de su hermano no quede así porque también usted necesita saber que se investigue ¿Verdad que sí? Ellos me dijeron que venía para acá mañana ¿Usted quiere que se aclare que la muerte de su hermano? Claro ¿El nombre de ahí cuál era? Felipe Espinal Gracias, Héctor, ¿aqui cómo se llamó? Francisco de los Salos Ok, gracias Miren, en los alados de esta ciudad de Santiago la policía estuvo activa realizó varios operativos y apresó a varias personas Gracias, Héctor, ¿verdad? Gracias por ver el video.